de la ciudad de México. Hey mi gente, nuevamente estamos aquí con ustedes en esta plataforma Gilbert y más la de mayor contundencia en materia política, por supuesto, a través de YouTube, la red social más poderosa que tiene este sistema tecnológico del mundo. Miren señores, hoy tenemos muchos temas, vamos a hablar con ustedes, estamos en vivo a través de esta plataforma, compáñenos, actívense que nosotros hoy ya tenemos muchos temas importantes, como siempre, estamos en política, ya entramos en la recta final de lo que es la campaña de las municipales. Recuerden ustedes, en las municipales son el 18 de febrero de este año, eso está ahí al doblar de la esquina, señores, al doblar de la esquina, así que vamos a ponerlo en campaña, que esto está muy frío, una campaña que está muy floja, floja, pero súper floja, muy lenta, hay que ponerle pitocín a la gente, a la gente, a los políticos, óyeme, el presidente Abinader, el presidente Mejía, el presidente Fernández, que están en campaña, caramba, a Danilo no, pero a Danilo, a Danilo no está en campaña ahora mismo, pero toda esta gente que están en campaña, señores, hay que ponerle pitocín, hay que ponerle, porque es que están como muy flojos. Miren, la gente que quiera vestir bien como nosotros, así, usted tiene que tener este flow, váyanos de Martín, Martín López, está en la avenida Bolívar, déjenme buscarle el teléfono de Martín López, para que ustedes se comuniquen con él inmediatamente, porque Martín tiene allá una serie de ropa que usted puede ir y contactarlo de manera directa, 809-997-9601, es Martín López, la gente de ML Vestimentas, vayan por allá, que está en la avenida, eso está en la Bolívar, al lado del Colegio de las Halles, en la placita ahí donde está el lado Bum, abajo, primer piso, ahí está, ML Vestimentas, para que usted vista bien, y no, no llegue así como medio por diosero, arrastrado, se vea mal vestido, no, 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 vaya donde Martín, ML Vestimentas, se lo va a poner ahí a usted, a vestir, como manda la ley, oiga bien, como manda la ley, miren, hay un tema muy serio, muy importante que quiero tratar con ustedes, cuando un tema como este, cuando vamos a hablar de tema de droga, que ya no involucra a gente de los sectores populares, de la clase alta, como consumidores, sino que ya pasamos a hablar de droga, y hay incluidos políticos, y gente de alta alcurnia de la República Dominicana, ya la cosa es mucho más grave, mucho más grave, consumir droga, tiene consecuencias judiciales, consecuencias que establece la ley, pero el tráfico de droga, políticos vinculados a eso, si se comprueba, si se comprueba, tiene un alto nivel de encauzamiento judicial aquí en República Dominicana, y si es en Estados Unidos, imagínese usted, que no va a ocurrir, hay gente que ha tenido que purgar cadenas perpetua, cadena perpetua, por tema de droga, así es que hay un detective que se llama Ángel Martínez, Ángel Martínez es un detective que reside en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y que es dominicano, vive allá, Ángel Martínez es un inquieto, un hombre inquieto, lo que tiene que ver con los procesos investigativos, sobre todo en los departamentos de justicia de los Estados Unidos, Ángel es conocido por sus pronósticos de esa materia, y en las elecciones pasadas, Ángel Martínez pronóstico una serie de personas y de dirigentes del partido gobernante, en ese momento, en el año 2020, eran oposición del PRM, y Ángel Martínez pronosticó una serie de gente que estaba vinculada al narcotráfico, él lo dijo, según él, unas 37 personas vinculadas al partido revolucionario moderno, más de 30, 37 dijo él, que estaban introduciendo dinero proveniente del narcotráfico a la campaña del partido revolucionario moderno, aquí todo el mundo dijo, no, pensé que Ángel se está volviendo loco, eso son especulaciones, ese tipo de cosas, oigan bien, bueno, parece que el tiempo le dio la razón a Ángel Martínez, porque ustedes han visto la cantidad de diputados vinculados al PRM que tienen problemas de drogas, o más bien vinculados a este tema de drogas, hecho por la propia justicia dominicana, que no es un invento ni de Ángel, ni de nosotros tampoco, por ejemplo, ahí está un Juan Maldonado que era diputado, director de comunidad digna, metido en un expediente, el expediente Falcón, por drogas, está vinculado ahí, estamos hablando del diputado, Pirrín de Pedernales, del partido revolucionario dominicano, también vinculado, caso de drogas, un expediente ahí en la Procuraduría, que yo no sé qué van a hacer con eso, ahora, pero también está, también vinculado a este caso de droga, el diputado Marmolejo, de Santiago, pero no sólo en Santiago, sino que, si usted se va por los lados del Cibao, del Cibao, de Santiago, del Cibao, pero si se queda en la vega, se devuelve, y se queda en la vega, ahí usted va a encontrar la familia, la familia Miki López, que es Miki López, el esposo de la diputada Rosa Pilarte, que también está vinculada a un tema de droga, y su hijo también, su esposo Miki López, y la esposa de él, la diputada, vuelvo y repito, Rosa Amalia Pilarte. ¿Qué establece la justicia dominicana con ellos? Estos últimos, bueno, que han introducido al torrente financiero de República Dominicana, más de cuatro mil millones de pesos. ¿Qué ha ocurrido? Todavía eso no se ha comprobado, porque está siendo investigado, ahí a propósito, el juez que tenía a cargo la investigación de este caso de la señora Pilarte y de su familia. Bueno, pues ahora este juez pasó a ser presidente del Tribunal Constitucional. Oigan bien, señores, pasó a ser presidente del Tribunal Constitucional. O sea que este caso todavía no se ha designado el nuevo juez por parte de la Suprema, porque ya él tuvo obligatoriamente que echarse a un lado, ¿eh? Echarse a un lado, porque ya es presidente del Tribunal Constitucional, ya no investiga este caso. Hay que pasarle, pasárselo a otra persona. Bueno, esos son de los que Ángel Martínez había dicho antes de la campaña, antes de las elecciones de julio del año 2020. Ustedes recuerdan, y eso está por ahí, que a la familia Pilarte se le incautó en helicóptero varios vehículos de lujo y de alta gama, propiedades, dinero efectivo y todo eso. Eso lo hizo el Ministerio Público Dominicano con asiento en la vega, todo ese tema vinculado al narcotráfico. Tiene que haber una decisión de los tribunales para poder entrar a un tema cierto, que sea verdadero lo que se está diciendo. Mientras tanto, hay una vinculación que no deja de tener a cierto Ángel Martínez con lo que nosotros le estamos diciendo a ustedes en este sentido. Entonces, ¿qué pasa con esto, señores? ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay que darle las gracias a la gente que está conectada con nosotros, en el superchat, Eddie Rosario, que está también ahí con nosotros. Y gracias a los que están ya en sintonía en este canal de YouTube, nuestra plataforma Gilbert y Más. Donde quiero entrar ahora es al caso, al tema que nos compete analizar con ustedes. Ángel Martínez, a propósito de este tema de droga, se trata, señores, de que Ángel Martínez ha vuelto a hacer otros pronósticos y ahora ha mencionado nombres, nombres. Y, caramba, esto tiene que tener una, un final, o tiene que tener una investigación. Pero, él parte de informaciones que supuestamente ha dado Yamil Abreu. Yamil Abreu es un aspirante a un distrito municipal en Asua, en las elecciones pasadas, y que un ex ministro de educación salía promocionándolo en un video. Eso está por ahí. Pero, además, Miguel Gutiérrez, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Yamil Abreu es un dirigente del PRM también. Miguel Gutiérrez, señores, oigan, que esto es sumamente grave. Esto es muy grave lo que estamos diciendo. Miguel Gutiérrez, preso en los Estados Unidos, por tráfico de más de 5 toneladas de droga desde el año 2014 hasta el año 2020 cuando fue ya apresado por los Estados Unidos en un viaje a la ciudad de Miami. ¿Qué queremos nosotros decir con esto? Bueno, que el detective al cual estamos haciendo alusión, Ángel Martínez, ha estado, según él, haciendo investigaciones allá en los Estados Unidos con relación a los interrogatorios que ha estado siendo objeto Miguel Gutiérrez allá en la ciudad de Miami. Y él ha dicho que ha obtenido informaciones de gente de dominicanos vinculados, oigan bien, político de alto nivel de República Dominicana en esos casos de droga. Esto es grave, señores. Gravísimo. Gravísimo. Pero esto tiene que ser ampliamente analizado y debe de ser comprobado por el gobierno de los Estados Unidos de que estas personas que están siendo, o que más bien, están siendo señaladas por Miguel Gutiérrez tienen que ser comprobados. Eso tiene que ser comprobado por ¿quién? Por las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Ángel Martínez? Compartir con ustedes, señores, de que ya nosotros habíamos hecho algunas entrevistas aquí en este canal de gente que tiene mucho manejo y conocimiento en el manejo de estos temas como Rafael Linares entre otros y Ángel Martínez también. Entonces, ellos son personas que están siempre indagando sobre todo de lo que está ocurriendo con los políticos dominicanos y este tema en los Estados Unidos. Según las informaciones de Ángel Martínez, el dominicano, ese dominicano que ha cantado hasta la lotería allá en la ciudad de Miami, señores, señores, miren, según Ángel ha mencionado nombres ahí de quienes recibieron muchísimo dinero. Dice él, lo primero es que el actual senador de Santiago, dice Ángel Martínez, recibió dinero de Miguel Gutiérrez para la campaña pasada. Ahí está mencionando nombres dirigentes del Partido Revolucionario Moderno como Ulises Rodríguez, Eduardo Estrella, Roberto Fulcar, con relación a Yamil Abreu, han mencionado a José Ignacio Paliza, eso es Ángel Martínez, Julito Fulcar, óigame, nombres muy sonoros de gente con mucho peso en materia política. Ángel ha hecho algunas investigaciones, según lo que él dice, ha mencionado un cantante que se llama Héctor Acosta el Torito, caramba, cuidado con eso, yo pienso que debe de haber las pruebas necesarias para ello, porque mencionaron un hombre como el de Héctor Acosta el Torito que recibió dos millones de dólares, según dice él, en la campaña pasada, eso es sumamente grave, o tiene que ser comprobado, eso es gravísimo, y que Ulises Rodríguez recibió dinero también, Ulises es el director de Proindustria y que ahora es aspirante alcalde de Santiago. Eduardo Estrella, según ha dicho Ángel, también recibió recursos de Miguel Gutiérrez durante la campaña pasada del año 2020, y que sale en un video de la campaña pasada diciendo Miguel Gutiérrez que él se agenció y asumió la garantía y la responsabilidad de hacer ganar la circuncrición número uno de Santiago, eso dice él en un video, tiene que ser comprobable, comprobable, pero la mayoría de los candidatos que él dice promovió ganaron, ganaron, ahora, él dice que invirtió dinero, pero no dice a quienes, es un hombre con mucho dinero en Santiago, según lo que se dice, tiene más de 500 apartamentos que ha construido y todo eso en la ciudad de Santiago, pero ahora hay mucha gente nerviosa, mucha gente nerviosa, incluso hay fotografías de él en el Palacio Nacional, recuerden que Miguel Gutiérrez está preso en los Estados Unidos, preso por droga, entonces, todo esto, señores, yo he querido analizarlo con ustedes en este, en esta intervención en vivo, el jueves tendremos otra también, a partir de las 8, para que ustedes también puedan comunicarse con nosotros y que participen, por supuesto, en este encuentro, en esta plataforma, la de mayor contundencia en materia informativa, política, que es esta plataforma Gilbert y Más, entonces, señores, esto crea todo todo una especie de estela, esto trae mucha confusión, porque hasta el momento, ninguna de esas personas que han sido mencionadas han salido a desmentir nada de esto que ha dicho Ángel Martínez, y como dice el viejo refrán, el que calla otorga, entonces, ¿qué es otorgar? Bueno, hasta poder justificar algunas cosas, insisto, esto debe de ser comprobable, tanto por las autoridades norteamericanas, como por los propios actores que están siendo mencionados por el detective Ángel Martínez, esto es sumamente grave, porque tú atentas, señores, hasta con el futuro político de mucha gente en República Dominicana, que ese tipo de menciones y ese tipo de cosas que se dicen por personas que no viven en República Dominicana, como Ángel Martínez, tiene mucho de investigación, y yo pienso que debe de ser esto investigado, si yo fuera toda esa persona que están mencionando hace rato que tuviera haciendo las diligencias del lugar para salir al frente de todo esto, porque se está hablando de nombres muy sonoros en la política dominicana, señores, nombres muy importantes en la política del país. Este es un tema muy, 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 pero muy comprometedor, muy comprometedor. Miren, señores, en otro tema vamos a analizar con ustedes también la caravana que ha hecho el presidente de la República que encabezó conjuntamente con los candidatos a la alcaldía, porque primero el presidente de la República estuvo en una actividad haciendo el lanzamiento de la campaña municipal en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto de este país, República Dominicana de Duarte Sánchez Mella y Luperón. Ahí estuvo todos los que tienen que ver con el tema de la alcaldía, de las alcaldías que es el primer proceso de elección que nosotros vamos a tener en este en este en estas elecciones que son el 18 de febrero. Entonces, ahí estuvo en primera instancia la alcaldesa por el Distrito Nacional. Estuvo los representantes de FEDOMU, estuvieron ahí los líderes del país, del PRM, encabezado por el presidente de la República. Entonces, después de ahí hubo un movimiento de todas estas personalidades a hacer efectiva una marcha, una marcha caravana que se realizó por Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, ayer. yo pienso que esa marcha caravana debió de arrancar desde el Distrito Nacional, seguirla a Santo Domingo Este y luego bajar hacia Santo Domingo Norte. Y eso yo, ¿eh? soy yo haciendo algunas elucubraciones porque a lo que se vio en el día de ayer se vieron muy separados. Por un lado andaba andaba Betty, por otro lado estaba Dio Astacio, que parece que ese es el candidato del presidente de la República. Porque el presidente no deja solo a Dio Astacio, no lo deja solo. siempre está mencionando a Dio Astacio, siempre habla de Dio Astacio, sin embargo hay otros candidatos, por ejemplo Carolina Mejía, parece que ya los problemas han podido comenzar a solucionarse entre Carolina y el presidente de la República porque recuerden ustedes que Carolina quería ser candidata a la vicepresidencia de la República. Y parece que ahí no hubo ningún acuerdo y hasta el momento Carolina tuvo que aceptar ir nuevamente como candidata a la reelección por la alcaldía del Distrito Nacional. Pero volviendo a la marcha de ayer, señores, ahí hubo varios elementos que hay que analizar. Que hay que analizar. En primer lugar, el presidente de la República dice o dicen sus acólitos sus cercanos, la gente que está en la defensa del presidente que su popularidad ha llegado a tener ya un 60% de popularidad. Valga la redundancia. 60%. ¿Por qué analizo este punto? Porque las imágenes que ustedes vieron ayer no se no se relacionan con la popularidad de un jefe de Estado. Me explico. Si un hombre con tanta popularidad que estamos hablando de un 60%, señores, muy alto, muy alto. Si tiene un 60%, como dicen el presidente de la República en el día de ayer, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte no debió de haberse podido mover nadie por la cantidad de personas. Y en lo que usted ve las imágenes, caramba, que vimos ayer en las en las redes sociales, óigame, daba mucho que desear, la impresión que esto daba ayer es que hay está muy débil el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo. Tienen que apretar, señores, está muy flojo, muy flojo y pienso que el PRM puede perder puede perder oigan bien que se lo dije, señores, el PRM puede perder la plaza de la provincia de Santo Domingo. Oigan bien, Santo Domingo Norte no la ganan, Santo Domingo Oeste no la ganan tampoco. El Distrito Nacional con Carolina mucho cuidado, cuidado, que ahora se ha desatado una campaña en contra de Carolina que es muy peligrosa, muy peligrosa y al único que le conviene que Carolina pierda en el Distrito Nacional se llama David Collado porque David Collado está arretando y pensando en el año 2028 y si tiene a Carolina en el frente fuerte y vigorosa fácilmente David Collado tiene serio problema. Entonces, el siguiente punto es que el presidente ayer incurrió en un error, un error. Si Manuel Jiménez no se monta en la camiona, ayer no se montó Manuel Jiménez en la camiona, no. Manuel Jiménez apareció por otro lado, muy lejos de Digo Astacio. Si hay unificación del partido, tiene que aparecer Manuel Jiménez que es el actual alcalde, que quiera ser o no, si Manuel Jiménez no apoya a Digo Astacio, se sienta, Digo Astacio pierde las elecciones municipales porque así natimuerto como está Manuel Jiménez Digo Astacio tiene que contar con el concurso, tiene que contar con el apoyo de Manuel Jiménez, señores. Oigan bien lo que yo le estoy diciendo, no es con la popularidad del presidente que también aporta, claro, pero Manuel Jiménez aunque esté debilitado y su imagen por el suelo en Santo Domingo Este. Digo Astacio lo necesita. Ahora, fíjense ustedes que Manuel Jiménez decida mandar a votar por debajo por Luis Alberto. Es alcalde, se convierte en alcalde, señores. Entonces, hay que cuidar mucho, hay que decirle, los asesores del presidente tienen que decirle al presidente de la república que tienen que cuidar el dar números. Ahora, una forma, yo sé que los políticos tienen esa forma de aumentar el ánimo a los votantes de la demarcación correspondiente. Ayer el presidente cometió un error con decir que Digo Astacio pasaba con un 55%. Uy, cuidado, eh, mucho cuidado con eso. Digo Astacio, muy, 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 muy poca posibilidad tiene de pasar como alcalde por la plaza de Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque las siglas del PRM están lesionadas. Ha sido muy fuerte la lesión que ha recibido el PRM allá en Santo Domingo Este con esta mala gestión de Manuel Jiménez. Al igual que ha recibido una mala lesión en materia de imagen las siglas del PLD. Por eso que ustedes ven que Abel no avanza como candidato porque esas siglas han recibido un golpe mortal fuera del poder y las y el tema de los exfuncionarios sometidos por corrupción lesionada totalmente esa marca del PLD. Así mismo está la marca del PRM en Santo Domingo Este, señores. Entonces, yo pienso que Digo Astacio buen candidato pero en mal momento con la situación del PRM. Oigan bien este juego de palabras que yo les estoy diciendo porque analizando que estamos en esto. Entonces, no se sorprendan ustedes si en las próximas elecciones que son el 18 de mayo Digo, Astacio pierde la plaza. La gente ya se cogió con Luis Alberto, un hombre que tiene más de 2.000 bancas ilegales ilegales. Yo no entiendo cómo en este país un hombre que tiene 2.000 bancas ilegales es un candidato puntero para ganar la alcaldía. Fíjese usted que estas son las cosas de un país como este donde no hay orden para nada. Desorganizado todo. Entonces, señores, como le expliqué el tema de la sigla del PRM, así es la situación. Ahora, en Santo Domingo Norte no hay forma. Betty no tiene oportunidad. No la hay. No tiene oportunidad frente a Carlos Guzmán. Quierase o no, Carlos Guzmán ha hecho un trabajo en Santo Domingo Norte. Y es el que va a romper la marca de que ese ha sido el único alcalde que ha repetido y que puede repetir en Santo Domingo Norte, señores, en las próximas elecciones. Así es que yo pienso que con la plaza, si el PRM, oiganme bien, pierde la plaza de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago y el Distrito Nacional, pierde las elecciones. Ustedes están oyendo lo que les estoy diciendo. Si pierde la plaza de Santiago en la alcaldía, si pierde la plaza de Santo Domingo Norte en la alcaldía, si pierde la plaza de Santo Domingo Oeste, en la alcaldía, y cuidado que si pierden el Distrito Nacional, no hay forma, no lo salva ni Checheré, ni el médico chino, pierde las elecciones. Mucho cuidado con eso, ¿eh? mucho cuidado que en este momento el PRM tiene una situación muy delicada en esa materia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alcaldes, no importa el partido que sea, la mayoría, dije, no todos, porque hay excepciones. Kelvin Cruz ha hecho un trabajo excepcional en La Vega como alcalde. Abel Martínez en Santiago ha hecho un trabajo excepcional. Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán ha hecho un trabajo. Pero usted se va a Santo Domingo, es una vergüenza. Usted se va a Los Alcarrizos, es una vergüenza. Usted se va a Santo Domingo Oeste, es una vergüenza. Se va a Pedro Obrán, es una vergüenza. Se va a como ya ve esto aquí cerca de Los Alcarrizos a Nevedí. Pantoja, es una vergüenza. La mayoría de los alcaldes del Gran Santo Domingo se van todos, pierden, señores. Porque que el trabajo que han hecho ha sido olvidarse de la, de los municipios en toda esa zona. Concluimos entonces por el día de hoy, señores. el próximo jueves. Nos vemos. Bye, bye. y . . . . . . . ¡Gracias!